...está aventando apenas a la curva número 2 y es justamente el equipo dominicano quien está sacando la ventaja ya en un puesto, unos cuantos pasos, se está acercando a Cuba en la recta final, tendrá todavía el gas para alcanzarlo no, no va a ser y se va a quedar con el primer equipo de Cuba con Collazo, de punta a punta se lo llevaron el segundo lugar va a ser para la República Dominicana y muy valioso el quiere también para el equipo de Venezuela si, Estados Unidos mal en el traslado de las postas Canadá irregular y México pésimo, pésimo al momento de estar pasando las postas ahí es donde se abrió finalmente la circunstancia para que viniera la medalla de oro para Cuba que sigue sume, que sume como presintiendo lo que va a pasar dentro del gimnasio de boxeo dentro de unos instantes el día de hoy y ahí está el festejo del equipo cubano volvemos a Guadalajara 2011